A partir de este momento Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Escuchad en cambio los males de los hombres. Como de niños que eran antes he hecho unos seres inteligentes dotados de razón. Os lo diré no para censurar a los hombres sino para mostrarles la buena voluntad de mis dones. Al principio miraban sin ver y escuchaban sin oír y semejantes a las formas de los sueños en su larga vida, todo lo mezclaban al azar. No conocían las casas de ladrillos secados al sol ni el trabajo de la madera. Soterrados vivían como ágiles hormigas en el fondo de antros sin sol. No tenían signo alguno seguro ni del invierno ni de la floreciente primavera, ni el estilo fructuoso, sino que todos lo hacían sin razón, hasta que yo les enseñé los hortos y ocasos de los astros, difíciles de conocer. Después descubrí también para ellos la ciencia del número, la más excelsa de todas, las uniones de las letras, memoria de todo, laboriosa madre de las musas, y el primero ate bajo el lluvio a las bestias esclavizadas, a las camellas y a las albardas, a fin de que tomaran el lugar de los mortales en las fatigas mayores. Y llevé bajo el carro a los caballos dóciles a las riendas, orgullo del fasto opulento. Solo yo inventé el vehículo de los marinos que surca al mar con sus alas de lino, y misero de mí, yo que he encontrado estos artificios para los mortales, no tengo artimaña que pueda librarme de la actual desgracia. Buenas noches. Prometeo. ¿Cómo están, queridos? Muy bien. ¿También? Mejor que Prometeo. Mejor que Prometeo. Prometeicos. Sí. Bueno, hoy día vamos a estar con tres obras de Esquilo, obras escritas más o menos en el 500 antes de Cristo. Sí, un poco antiguas. Antes de la tele. Un poquito. Y nos vamos a, por supuesto, meter en lo que son los mitos griegos y la tradición de la antigua Atenas de las tragedias y de toda la participación ciudadana que eso significaba. Escritas en forma de obras de teatro. Exactamente. Sí. Importante. Importante señalarlo. Es importante decirlo, ¿no? Sí. Es muy importante porque, primero, entender que además que el teatro era un acto cívico, no era solamente un espectáculo. No era una cosa para gente burguesa. No, no, no. En barrios sofisticados. No, era para toda la ciudad. De hecho, la gracia era que cada obra se montaba solo una vez y tenía que caber toda la ciudad dentro del teatro. Por eso los anfiteatros griegos son bastante grandes para el tamaño que tenían las ciudades. 15, 20 mil personas caben porque cabía a toda la población. O sea, era un acto ciudadano. Y tenía que verse desde cada posición idénticamente. Por eso el teatro griego es un teatro que no tiene prioridades. No es como el teatro ópera. Me dicen que no hay VIP. No hay platea. No hay platea. No hay otra platina. No. No, no hay VIP porque además, de hecho, la tragedia se hacía al centro y, o la comedia, y además los actores rotaban. Por lo tanto, tú nunca tenías garantía de que ibas a estar mejor ubicado que vos. Era bastante comunista eso. Era bastante comunista, sí. Lo que pasa es que, recordemos que era un sistema muy comunista dentro de los ciudadanos. Claro. Eso te voy a decir. Pero estaban los esclavos. Y las mujeres. Y las mujeres. ¿Las mujeres iban al teatro? Sí, sí, sí. ¿Las mujeres iban al teatro? Eso sí. Tenían derecho. Tenían derecho. Ahora. No reclamen tanto. No, aquí reclaman galetas. Sí, se reclaman demasiado. Esto es como... Esto fue el primer femcine. Las suplicantes, dices tú. Las suplicantes. Sí. Es como el estadio de Cobresal. Bueno, es lo mismo. Cabía toda la ciudad. Y sobra gente. Exactamente. El único estadio en el mundo donde cabía toda la... Cabe más gente que la que vivía en el pueblo. Que la que vivía en el pueblo. Bueno, ver lo que va a pasar con los estadios en Brasil. Sí, efectivamente. En otros lugares. Oye, leímos tres obras para esta ocasión. Tres. Sí. Leímos Prometeo, Cadenao. Las suplicantes y los persas. Y los persas. Oye, un poquito difícil de seguirlas. Y eso lo pregunto. Sí. No me consta. Lo pregunto. ¿Debe obedecer a que no nos han llegado las obras completas? Yo le preguntaba al pato. Porque... Oye, ¿esto termina aquí? Porque yo estaba leyendo y de repente se me acabó. Es un poquito abrupta, ¿no? Hay unos cambios... A no ser que uno pudiera criticar muy duramente la capacidad de hilación de la pluma de esquilo. No, pero es que están bien hiladas. El tema es que tienen finales abruptos, como lo dice ya. Tienen finales raros. Segundo acto, ahora, claro, ahí uno dice probablemente no nos llegaron completas. No lo sé. Bueno, además recordemos que esto era, por eso hay coros, esto era, parte era musicalizada. Ah, mira. Entonces... Las partiduras tampoco nos han llegado. Tampoco, tampoco tenemos las partiduras. Y recordemos que además la lógica de lo abrupto se manejaba mucho con la aparición... Bueno, en este caso hay varias historias donde directamente estás hablando de los dioses, pero con la aparición de los dioses, el famoso recurso del deus ex machina, permitía que irrumpieran dioses en medio de la escena. Pero efectivamente se nota que hay fragmentos que de pronto se saltan y qué sé yo. Pero en todo caso es bastante... hay una estructura, y vamos a comentar un poco, por ejemplo, los persas, que eso es una estructura bien sólida en ese sentido. Oye, otro dato importante para decir es que esto que ha llegado hasta nuestros días es bastante mediado. O sea, no nos ha llegado la versión original del griego, ni mucho menos, sino que lo que nos ha llegado son traducciones del latín. Del latín o... Efectivamente. Bueno, depende de los idiomas originales de los cuales se conservaron, pero efectivamente... Y luego se transformaron en latín, y luego efectivamente volvieron a... o sea, fueron a todos los idiomas, y algunos volvieron al griego. Pero evidentemente los autores... Además que recordemos que nosotros tenemos de las tragedias tres autores importantes. Tenemos a Esquilo, tenemos a Zófro, que tenemos a Orípide, con lo cual terminan las tragedias. Pero resulta que había muchos más, además. O sea, de hecho la propia obra de Esquilo es bastante más extensa que lo que nos ha llegado. Que son estas siete obras, leímos tres. Y claro, y una de las especulaciones que existen, bueno, yo hice, como que no sabía, pero igual sabía. Es que en muchos casos obras que nosotros leemos como obras completas son en realidad actos de obras mayores. Claro. Y por eso también a veces son los principios abruptos y los finales abruptos. De hecho, creo, tengo entendido, que en el caso de Prometeo hay fragmentos de otros supuestos actos que serían parte de la obra. Del Prometeo liberado. Pero que pasan dos cosas. Primero, que están tan fragmentados que no pueden ser procesados. Y segundo, que tampoco hay consenso respecto a si obedecen o no a una obra integral, escrito originalmente por Esquilo. O más bien, fueron otros los que hicieron el ejercicio de completar, como hizo, por ejemplo, López de Vega con la escritura del Quijote entre la primera y la segunda parte. Y seguro mucho de eso hay, y mucho de eso hay mirado desde otra cultura, desde otro tiempo también. Claro. Entonces, es interesante saber que finalmente uno se encuentra al propósito de Prometeo con una especie de Frankenstein. Bueno, además que en la época no existía la noción tan marcada, si bien Esquilo y Sosburgo fueron personajes muy importantes, no existía una noción tan radical de la autoría. Por tanto, era bastante probable, de hecho, hay una discusión larga respecto a Siomero, por ejemplo, que son tres siglos antes, era una corporación, o sea, era un solo nombre. Sí, claro. Como los talleres en el medio. Pitágoras, ni hablar, Pitágoras se sabe que era una corporación. Pero tú sabes, Alberto, que eso siempre se dice de los autores prolíficos. Sí, eso también. Cuando alguien escribe alguna cantidad de libros. Es que tiene un equipo detrás, seis animalitos que escriben todos. Efectivamente, pero en fin. Pero sí, eso dicen. Eso es bastante típico. Oye, ¿por dónde partimos? ¿Por Prometeo? Partamos por la música. Ah, escuchemos música. Escuchemos música y después nos vamos con uno cada uno. Vamos, Alberto. Parto yo. Déjame buscar, porque se me perdió. ¡Oh! Espérate, ahí la tengo. Es que me puse a buscar música griega, por supuesto. De los grecianos. De los... De... Claro, de los griegos. Y encontré un tema de... Que se llama... Una mujer que se llama Caris Alexiou. Mira. Y el título es Tango Disney Feliz. Ok. Y me gustó, entonces dije... Ya, pues. Me parece. Vamos. No sé lo que significa, no sé nada. Dice tango, además. Bueno, bueno. Veamos. Veamos qué sucede. Así es. Tango Disney Feliz. Gracias por ver el video 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 Claro Gracias por ver el video 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 trabajo, para lo que sea. Entonces, más o menos había toda una... Como estar expedito, dice esto. Claro, pero había además una lógica de que el carácter ciudadano tenía que ver también, era parte de él, la religión. Y la tragedia era muy destacada por ellos para revelar que habían bárbaros en otros lugares del mundo. Porque los bárbaros no tenían teatro. Y por tanto, entre otras cosas, eran bárbaros. No podían disfrutar esta cosa maravillosa que era sentir, ver una historia falsa. Y fascinarte con ella. Ahora, hablando de los bárbaros, empecemos por los persas. Porque es interesante que los persas está contado desde los persas que atacan a los helenos. Entonces, es un heleno que cuenta desde los persas cómo fueron vencidos por los persas. Eso es brillante, porque efectivamente los persas en realidad es una forma de hablar del otro temible, porque los griegos tenían pánico a los persas. Los bárbaros. Claro, son los bárbaros. Los extramuros. Exactamente. Y bueno, tuvieron muchas guerras en la época de Esquilo, de Sófocles. Tuvieron muchas guerras entre ellos, cuando no eran entre los griegos, era con los persas. Y los persas eran los que la llevaban en la época. No, tenían diez veces las tropas, qué sé yo. O sea, era Estados Unidos, Afganistán. Entonces, y lo que construye aquí es que es la convicción de que los dioses sí o sí van a apoyar a los griegos. Claro, y es poner la cámara o el relato. Pero ponen la cámara en los persas. En el otro. En el otro que está aterrado, aterrado porque... Contando que está siendo derrotado y que aún más males vendrán porque los oráculos ya se pronunciaron al respecto. Es una forma de motivación militar muy potente. Ahora, ¿qué habrá empezado los persas? ¿De todo esto? De todo esto. Después, cuando se habrán enterado. Bueno, pero además ponen a Jerjes como el pusilánime más grande de la historia y Jerjes terminó siendo un tremendo imperio. Ahora, igual uno podría hacer la lectura política de que en este relato no es ni el poder político ni las virtudes del ejército los que hacen ganar a los griegos sino los dioses. Sí, pero también... Que aparecen desde arriba, ¿no? Exacto. Estaba pensando en el poder político suave. Ajá. Bueno, el poder político blando sería la traducción más correcta. Rayando la Papa con un documental que estuvo en el festival que se llama Kismet y que es muy interesante porque es un análisis bastante accesible al efecto que han tenido las teleseries turcas en Medio Oriente. Ah, miren. En Turquía, en Grecia y otras. Yo no sabía, porque no las veo, que el sultán efectivamente es un personaje histórico, bla, 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 y que la teleserie cuenta la invasión que hace el sultán a Grecia. Y el documental mostraba las reacciones de los griegos a ver el sultán que fue un tremendo éxito en Grecia. Y pasaban dos cosas. Pasaba por un lado que los más nacionalistas iban y hacían pancartas, que hacían marchas delante del canal de televisión como pueden estar contando esta historia, no tienen ningún respeto por nuestros muertos y por nuestra historia y bla, bla, bla. Y por otro lado estaba la señora, un señor que veían la teleserie en la tarde y decía, no, sí, igual los turcos son como nosotros y también sufren y también aman y también lloran y está a este lado. Y había alguien que ya, como me imagino que un sociólogo, que veía desde afuera. Un sociólogo que iba a la tele. Un sociólogo que iba a la tele y que de alguna manera mostraba que como suele ser, como lo ha sido Hollywood durante toda su historia, el poder blando de las comunicaciones de alguna manera para, no sé, por lo que hace China con sus superproducciones de Shang Yimu, el poder blando de instalar un sentido común. La penetración cultural, la hegemonía, como diría. Porque uno que está lejos dice, oh, qué interesante, pero cuando te están contando tu historia desde el otro lado es súper potente. O sea, tú estás diciendo que aquí podría haber, por ejemplo, una teleserie sobre los bolivianos en la guerra del Pacífico. Claro. Eso sí que sería subversivo. Bueno, esa discusión estaba muy fuerte en Argentina a propósito de las mil de una noche. Se planteó esa discusión, la plantearon ellos de que aquí se estaba tratando, bueno, la plantearon los armenios además, los armenios que en Argentina curiosamente hay más que en Armenia. Entonces, se pusieron a discutir respecto a cómo las tresieres turcas en el fondo tapaban toda una realidad de la zona dentro de la cual está el persistente ataque al mundo armenio por parte de los turcos. Y el gobierno turco actual tampoco es una cosa... O sea, hay una... A ver, creo yo, el documental no se metía ahí porque de hecho el documental más bien se trataba, tocaba este tema, pero más bien se trataba de cómo estas figuras femeninas, porque casi todas estas teleseries están escritas por mujeres, cómo estas figuras femeninas de alguna manera han inspirado a las mujeres turcas y de otros lugares de la zona a ser más exigentes y a rebelarse y con el caso de... Ay, qué culpa tiene... Fatma Gould? Sí. Que había sido violada y todo con la teleserie al aire un montón de mujeres y organizaciones empezaron a aparecer. está hecha para eso, evidentemente. Pero es súper interesante... O sea, uno dice, obvio que tiene un efecto, pero es súper interesante la contabilización del efecto. Sí. Y ver cómo eso pasa y claro, que toda expresión de alguna manera, más cuando está apoyada desde el régimen... Claro, sí. Que sea, ahí hay una... un discurso, un cuento que se quiere contar. Sí. No, es que de hecho las teleseries siempre tematizan ese proceso de transformación modernizadora de la cultura en el fondo, no siempre con mucho éxito, muchas veces vuelven al arcaísmo finalmente y tratan de mantener la cuestión más o menos tomada, pero... Bueno, estas obras de las que hablabas jugaban un poquito el rol que juegan las teleseries en nuestro tiempo. Por eso hice como la vinculación. La construcción del sentido común. Efectivamente. Claro, porque el heleno que va a ver o el griego que va a ver los persas, dices, estamos listos. ¿Qué temor tengo si los persas están entregados? Claro. ¿Qué jerges ni qué jerges? Porque ellos no vieron 300. O podrían haber visto 300 si era de su lado. Bueno, efectivamente, pero yo aquí estoy viendo, por ejemplo, sobre la historia de jerges y efectivamente, de hecho, él ni siquiera se llamó rey de Babilonia, sino que se llamó directamente rey de naciones o rey del mundo. Esa era su traducción del cargo. O sea, jerges llegó a un nivel de éxito. Sí, pero no viste 300. Gigantesco. De vuelta. No he visto 300. Yo no he visto la segunda, pero la primera, dice, esparta, bueno, pues la historia de las termópilas, los 300 espartanos y la cosa y es como el honor griego. Y claro, pues si creciste viendo las tragedias de Kilo y otros, obviamente tienes instalado el sentido de... Tienes que ganar. Tienes que ganar este partido. No puedes dejar que Europa te abasalle. O morir en el proceso. Claro. Pero no te entregas. Como Alexis Cipras. En fin. ¿Vamos con música, Patricia? Sí, vamos a escuchar a José Feliciano y esta canción que se llama Like My Fire que tiene que ver con Prometeo. Qué brillante intervención. Eso. ¡Gracias! You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time for hesitation's through There's no time to wallow in the mire Darling, we could only lose And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire guitar solo Well, you know that it would be untrue And you know that I would be a liar If I was to go and tell you Mama, we couldn't get much higher Yeah, come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Come on, baby, light my fire Yeah, come on, baby, light my fire Yeah, girl, girl, you better light my fire Yeah, you better light You better light, you better light You better light my fire And we're gonna get my tire Oh, come on, girl You know I love you, girl And you know I need you, baby Come on, light, light, light my fire Light my fire Light my fire, light my fire Light, 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 light my fire Ruega reverencia Adula siempre al que manda Para mí, Zeus Menos que nada me importa Haga, mande como quiera en este breve tiempo Que no imperará mucho sobre los dioses Mas he aquí a su correo Al ministro del nuevo tirano De seguro que viene a anunciarme alguna cosa nueva Sale Hermes Hermes, a ti, embajador Lleno de hiel, pecador contra los dioses Que entregas tus honores a los seres de un día A ti, ladrón del fuego A ti, hacia quien me dirijo Padre, manda que diga que bodas son esas Por las cuales ha de caer el imperio Y esto sin enigmas Antes explicándolo punto por punto No me obligues a segundo viaje, Prometeo Que bien ves que no es con estos modos Como Zeus se ablanda Prometeo Gravemente hablado está el discurso Y lleno de arrogancia Como del ministro de los dioses Nuevos sois Como nuevos mandáis Y creéis habitar fortaleza Que el dolor no ha de asaltar nunca Pues no sé yo De esos tiranos Que han caído de ella Y todavía he de ver el tercero El que ahora manda Y bien pronto Y con mayor ignominia Parécete que tiemblo A los nuevos dioses Que menguado He de bajarme a ellos Muy lejos estoy de eso Vuelve Pies atrás Por el camino que viniste Pues nada de lo que quieres averiguar Has de saber Prometeo Versus Hermes También conocido como El Mercurio Pucha Pero este me tenía culpa Por lo menos Si este tenía algo de culpa Oye No les pareció Que había Similitudes Entre Prometeo Y Jesucristo Si Es verdad La diferencia Es que Se enfrenta Al Dios Si La similitud Es que Es parte O es uno De los creadores De la humanidad Por lo menos Es el encargado De otorgarle Ciertas características Que lo separan A los seres humanos Del mundo animal Pero luego Es el que se sacrifica Para que la humanidad Pueda pervivir Claro Pero aunque no se hubiera Sacrificado El fuego Ya está echado O sea No se sacrifica Para que tengan el fuego No, no Yo simplemente digo Que hay similitudes Claro Él le entrega Un fuego Que en el caso De Cristo Podría ser perfectamente La revitalización De una moral De una cuestión Mucho más La ley mosaica Transformada ya En algo mucho más Concreto En el mundo Digamos Más vitalista Prometeo tiene Bueno Hay varios estudios Respecto a Me gusta harto La sociología De la religión Hay varios estudios Respecto a Los parentescos De las religiones De la zona De todas las religiones De toda la construcción Mítica Ojo Construcción mítica No significa Que sea falso Algo Significa simplemente Que un artefacto Que funciona Y el discurso De la religión Que funciona En conjunto Y dentro De esa construcción Mítica Hay parentescos Se encuentran Muchos parentescos Entre El cristianismo Y Jesucristo Como figura Y las historias Trasias Que no son griegas Pero están al lado Digamos O sea Son justo al lado Sobre todo las trasias Del siglo III II Antes de Cristo Que eso es Herencia griega Es un poquito más Al norte Zona de Albania Serbia Digamos Hoy día Además que No sería tan Descabellado Pensar las similitudes En términos de narración Pensando que el cristianismo Se instala como religión oficial En ese mundo Exacto En el mundo romano Heredado de los griegos Exacto Que está mucho más cerca Que donde ocurrieron Los hechos que relata la religión Claro Entonces en ese mundo Donde me imagino Que tengo que bajarlo Y es probablemente En ese mismo mundo Donde se está tratando De recuperar Estos escritos O sea estamos pensando En el 50 o 100 Después de Cristo Entonces hay una manera De entender esto También desde ahí Y de entender Lo que está pasando ahí Desde esto Es como Y además hay que entender Una cosa Que si uno lo mira En el mapa Aquí no tenemos mapa Ni podríamos usarlo Pero Pero Abra en su ventana De computador Pero piénselo En el siguiente modo Póngase en Egipto Y tiene una diagonal Hacia arriba ¿Sí? Hacia la derecha Arriba Como si fuera un gráfico Que crece y crece ¿En cuántos grados La diagonal? Póngalo En bastante En 70 65 grados ¿Ya? Y va a pasar Desde Egipto Va a pasar Por toda la zona De la El lado oeste De la península itálica Va a pasar Por Va a pasar Por Grecia Va a pasar Por Persia Y va a seguir Y va a ir rodeando La zona de Asia Menor Palestina O sea Y ese era el corazón Cultural de la época O sea Uno Piensa en Occidente Y en realidad Cuando uno habla Del origen de Occidente Es Oriente Es Oriente Es Medio Oriente Asia Menor Ya Más un pedacito De lo que De lo que es Europa Pero si uno dice Pero la parte más cercana Del Asia Menor Y del Exacto Y del Norte de África Entonces uno Es como decir Hoy día Nosotros sentimos Obviamente una relación Cultural muy fluida Muy fácil Con España Por ejemplo Que está bastante lejos Bueno Y no sentimos Una relación fluida Tan próxima No sé Con la Polinesia Que está más cerca Pero resulta que Claro Tiene que ver con lo mismo Entonces tú dices Francia La zona de Gala Digamos Con respecto a Grecia No tiene nada que ver Incluso el norte de Italia No tiene nada que ver Los bárbaros de Alemania No tiene nada que ver O sea Son cosas que no tienen Absolutamente nada que ver Aunque estén al lado Aunque están al lado Y sin embargo Si uno va para el otro lado Ahí está el corazón De la época Por eso Todas las culturas Todas las discusiones De esa época Eran relevantes Y por eso A pesar De que la rebelión Cristiana Por ejemplo Ocurre en un lugar Que es la periferia del imperio En términos de que está En el borde justo del imperio romano Terminando el imperio romano Ya Resulta que termina siendo Tan importante Porque es una zona Culturalmente relevante Dentro del imperio Puede ser un pueblito chico Pero todo pasando Pero todo pasando ahí Efectivamente Oye Todo pasando Tercer bloque Qué gran tercer bloque Qué gran tercer bloque El tercer bloque Que tenemos que saludar Un lugar donde efectivamente Todo pasa Claro Y todo queda Todo pasa y todo queda Libería Crepsidrafe En el tiempo Ahí en José Pedro Alessandri 94 Ahí mismo Donde lo dice la voz En Macul A la salida del metro A la salida del metro Que aún no está Dicen estéril Pero para eso está la imaginación Ahí está Ahí está nuestro querido Omar Sarraz Donde también lo pueden encontrar Es en Facebook Librería Crepsidra O en internet Crepsidra.cl Hay estacionamiento De bicicletas Afuera de la librería Así es Se puede ir en bici A comprar sus libros Y además hay que agregar Que estamos en una campaña Importante Estamos en una campaña Importante Financie su república Son los impuestos republicanos El que pide en nombre De la patria No se humilla Así es Sí Estamos pidiendo dinero Sí Es verdad ¿Ya? Viste que Cristiano Teguiza Fiel auditor Rescató Que ustedes iban a pedir Auspicio al litio Sí A la empresa Nos mandó la grabación El fragmento Ahí dijo Fantástico Bueno Claramente nos hemos pedido Porque estamos ahí Haciendo los cómputos Confiamos en que vamos a llegar No conocemos a Giorgio Martelli Ni a nadie Y le hemos puesto color Le hemos puesto color Pusimos a disposición Libros Pusimos a disposición Ahora vamos a hacer Un sorteo Escuche bien Un sorteo De un chocolate Gigante Oh que rico Yo no voy a estar Esto es gracias a unos amigos De Tendencias Gourmet Ubicada en Luis Paster 6600 Que nos regalan este chocolate Para el auditor Que gane el sorteo De entre todos Los que van a aportar Con lo que sea Desde 500 pesos Hasta 200 millones Claro Da lo mismo Que nos asegure la república Para el año Que nos asegure la república Para mucho tiempo Da lo mismo la cifra Cualquiera puede ganar Entonces este Este chocolate Lindt Oh que rico Voy a decirlo Paréntesis Para que sepan El tamaño Es bastante grande Pero para que entendamos Valor de mercado 22 mil pesos Ah No hay chocolate Lindt Que son de los Chocolate más ricos Sí No olvídate Yo comenté en mi equipo De trabajo Y todos quedaron así como Ahora eso Eso no quiere decir Que nuestros donantes Contribuyentes No Estén obligados a poner 22 mil pesos No para nada Pueden poner menos Pueden poner un peso Y más Pueden poner menos Y más Da lo mismo Lo que quiero decir Es simplemente Que además el regalo Con que se puso Tendencia a Gourmet Un buen regalo Así que Y agradecemos a todos Aquellos que quieran Dar algún regalo A través de nosotros Para estimular a otro Sí Es un regalo Neorepublicano Es bonito Es una forma De empezar con la lógica Del trueque Claro Que es la que logra La que va a lograr Reemplazar el lucro Ya tendremos un mecena Si ahí todo Ahí todo será distinto Todo será distinto Sí Jerjes Necesitamos a Jerjes Jerjes Sí La información está En nuestro Facebook En República de las Letras Y también está En nuestro blog Para los que no tienen Facebook Y quieren participar Del mantenimiento De esta República de las Letras En República De las Letras Blog Punto com Es el impuesto revolucionario Es lo que Sí Vamos a ir con música Ustedes no lo sabían Los golpeé A ver Que George Michael Tiene Orígenes griegos Ah Sí Es como Es como Marcelo Salas Menelao Bueno No sé si Los usa también Para relajar impuestos George Michael Griego Mira tú Sí Y además Esta canción También me parecía Muy apropiada Para Prometeo Don't let the sun Con el tonjón Con el tonjón ¿Y el tonjón También es griego? No El tonjón Es muy inglés Ah ¿Y qué tienen en común? La música La música Eso Eso Vamos Vamos I can't El tonjón Seguimos a fade To black and white I'm drawn in time And time Can still be For me For the heat On the ladder Of my life It's much too late To save myself From falling I took a chance And chase you And let me fly Don't let the sun Go dull on me Although I search myself It's always someone else I see I just allow the fragment Of your life To wander free But there wasn't everything It's like the sun going down on me Ladies and gentlemen I can't fly Oh Oh And let me fly And let me see ¡Suscríbete al canal! 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 Venid y celebremos a los dioses bienaventurados, señores de Argos, los que protegen a la ciudad y los que habitan Cabe y las corrientes del antiguo Erasino. Responden a nuestro canto, compañeras. Reciban nuestra alabanza a esta ciudad de los Pelasgos. No honremos con nuestros himnos las bocas del Nilo, sino a los ríos que a través del país derraman prolíficos sus aguas tranquilas y con fértiles riegos nutren el suelo de esta tierra. Que la casta Artemis lance sobre nuestro grupo una mirada compasiva dolores y guerras sangrientas. ¿Por qué han tenido ellos una travesía favorable para las rápidas persecuciones? Lo que está marcando por el destino ocurrirá. No se puede pasar más allá de la mente de Zeus a gusta, inaccesible. Como tantas otras mujeres antes que tú, tu destino puede ser el tálamo nupcial. Las suplicantes. El tálamo nupcial. Eso, eso es bonito. Wow. Estamos leyendo Esquilo, comentamos los persas, comentamos un poco Prometeo Encadenado. Nos quedan las suplicantes antes de terminar el programa que es de verdad muy difícil porque se trata finalmente de un grupo de mujeres que tienen que huir de Egipto. Por el temor de ser violadas, desposadas contra su voluntad, que además es un término muy extraño en esa época. Y que, guiadas por su padre, son llevadas hasta Argos. Y en Argos piden al rey que las reciba. Que les proteja. Y el rey se complica bastante durante todo el proceso porque dice, bueno, las reciba usted, pero van a ir los egipcios detrás de usted y nos vamos a meter en un lío. Y las suplicantes son muy buenas argumentadoras. Hablan mucho. Oye, qué manera de hablar. Tenían de dónde defenderse. Bueno, es el coro y el corifeo. Es buena esa escena del coro y el dios. El set de mujeres y el rey. Bueno, y finalmente el rey decide protegerlas y llegan los egipcios a buscarlas y se las quieren llevar y ellas se niegan. Y el rey finalmente se instala y dice, no, estas cabras no andan nada solas. Y se va al mensajero de los egipcios diciendo, volveremos. Y ahí se acaba la hora porque no sabemos si vuelven. Bueno, pero es una voz extrañamente feminista para la época. Es la reivindicación de ellas a decidir sobre su propio cuerpo. Exacto. Decir, no, me quiero casar. O sea, esa ya es una particularidad. Porque eso de desposarse contra su voluntad para la cultura de la época es una contradicción en sí misma. Qué importaba la voluntad. Qué importaba la voluntad. Tristemente para la cultura actual, aquí se nos olvida, pero son millones y millones de mujeres y especialmente niñas las que son desposadas contra su voluntad todavía en Medio Oriente y en África. Pero de verdad es impresionante. ¿Qué culpa tiene? Que no, había otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, que parece que no llegó acá. No, se llegó Sila. De una niña de 15 años que la casan con un señor como de 75. Ah, no sé si tiene 15. No, 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 pero aquí... No, esta lo casan con uno bien guapo. Era como, ¿what? Pero, oye, estuve investigando, ¿eh? A ver, no había hecho la pega antes. Efectivamente, los griegos ganan. Es una representación del triunfo de los inéditos, inauditos de los griegos contra los persas. La segunda guerra médica la ganan los griegos. Ahora, igual es un poquito... Porque no una guerra propiamente tal. En realidad lo que hizo... Los griegos la llamaron guerra, pero en realidad los persas lo que hicieron fue ir a controlar los actos de pillaje de los griegos. Fue una cuestión más policial. Y los griegos se lo tomaron muy en serio y dijeron esto es una guerra. ¿Ya? Y le ganaron y lo transformaron en un gran mito. ¿Ya? Pero era como... Claro, somos capaces de ganar. Es como la guerra de Chile con España en el siglo XIX. O sea, una cosa así como unos barcos y traen unas cuestiones. ¿Ya? Y España mandó... Y España no supo que esto ocurrió. España no supo que estuvo en guerra con Chile. Entonces, también es cierto, pero digamos... Pero bueno, ¿qué es lo que pervive? No, además, claro, los griegos, gracias a su cultura, han logrado establecer... No te da el pie, recordemos que durante la discusión por dejar caer o no dejar caer a Grecia, muchos países europeos, los países que estaban en contra del desorden financiero griego, que era realmente brutal, decían... Estos tipos llevan siglos cobrándonos el impuesto por Aristóteles y Platón y todo su aporte desde hace 25 siglos. Nosotros aquí pagando y pagando y pagando. Y quieren que sigamos pagando porque hace 25 siglos eran la cultura que era. Se acabó. Bueno, pero la cultura que era también le llevaba a canales y fiestas y... O sea... Obvio. Si eso es la cultura. No hay una cosa sin la otra. Si eso es la cultura. Pero que además era el espacio donde se fundían, donde se encontraban los dioses con los seres humanos. O sea, han visto la vida... O sea, es un espacio de renovación del vínculo entre lo mundano y lo sagrado. O sea, piensen en la vida de los griegos actuales todavía, que viven súper bien en términos de calidad de vida. Los italianos de la zona que son la zona griega en el fondo de Italia también, hacia el este. Y la verdad es que... Cibaritas. Entonces estamos hablando de que se vive bien. Uno va a comparar eso con las disciplinas del norte de Europa. Claro, estoy pensando. Solo en comida. La dieta mediterránea... Pero imagínate, al lado la comida bremana. Claro. O sea, ¿cómo va a comparar? ¿Cómo va a comparar? Ahora, viste que el otro día se reunió Cipras con Angela Merkel. Sí. Y Cipras dijo en la conferencia conjunta que dieron que había que eliminar los prejuicios. Dijo. Entonces decía, ni es cierto, ni es cierto que los griegos seamos unos flojos desordenados, ni que los alemanes sean unos disciplinados insensibles. Está bueno. Bueno, recordemos que el año pasado, el antepasado, cuando empiezan a tomar medidas, Merkel llegaba a las reuniones con los otros países con un termo con café. Mira. Para mostrarle la austeridad. Ya. Y llegaba y le servía cafecito a todos en unos vasitos plásticos. Ya. En serio. En serio. Oye, antes de despedirnos, dos sentidos homenajes. Esta semana vimos partir a dos Gs maravillosas. Dos grandes ciudadanos de la república. Sí. Así que Galeano y Gunter Grass tendrán sus merecidos homenajes desde acá. Y la locura es que en los casi cinco años todavía no hemos tenido a ninguno de los dos acá. No queríamos que murieran. Claro, eso era. Bueno, pero acá vivirán para siempre. Eso. Y los vamos a hacer revivir en las próximas semanas. Más temprano que tarde. Y yo no estaré. Así que desde acá me despido. Antonella se despide un ratito. Sí, vuelvo en un rato. Un ratito. Voy y vuelvo. Digo en la noche. Argentina, ya hay movida. Descontrol y después de vuelta. Para no generar mucha histeria, digamos que va a volver en las próximas semanas. Vuelvo a fin de mes. Claro, a fin de mes. Y siempre hasta un mes. A fin del otro mes. Sí, a fin del otro mes. Así que habrá una cantidad de repúblicas sin mí, pero estaré escuchándolo. Y ustedes tranquilos, estaré junto a Ricardo, preocupada de que estén los podcasts. Y ojo, que Antonella es la que recibe las recaudaciones porque... ¡Me voy! ¡Me voy del país! ¡Huyó! ¡Huyó con el... ¡Estapado! ¡Hemos sido víctima de la estapa! O sea, yo quería que pasara a peor. ¡Oh! Ahora entiendo todo. ¡Antonella se lleva el dinero de la república! ¡No! ¡No! ¡Deténedla ya! ¡Dinero y política! ¡Me lo llevo a la república! ¿Viste? ¡Dinero y política! ¡Ya, cuídense! ¡Se va con Giorgio Marte! ¡Venceremos! ¡Chao! ¡Adiós! Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos! ¡Hombreveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Gracias.